Esta cara... Es que me suena haberla visto en alguna parte ¿Qué? Bromea, ¿verdad? O sea, claro que sí, tontito Oh, menos mal Vale Es que fue lo único que conseguí sacarle y... En fin, ya sigo buscando Espera, espera, espera Oh, Dios, soy estúpido Juntísimas veces Habré pasado por ahí Cámara de canalización No sé por qué pensaba que no se podía entrar 19 de junio, mansión fe... Oh, Dios, ¿antes se podía? ¿O fue algo de lo que hice? Mientras... Por favor, que fuera algo de lo que hice Llevo no sé cuánto tiempo aquí Y estoy deprimido Cámara de canalización La policía anda muy ocupada de aquí para allá Yo no veo a Maya por ningún sitio Oye, tú, no toques nada Oiga, tengo que hacerle unas preguntas muy importantes No me mire como si fuera una especie de estúpido despreocupado Haremos una cosa, amigo Permitiré que hagas unas cuantas preguntas, ¿vale? El pobre no tiene carácter En fin, ¿qué le pasa a Maya? En cuanto a Maya... Lamento tener que decirle esto, amigo, pero... Tal y como están las cosas, esa chica es la única que pudo haberlo hecho Ya, después de todo, en esta sala solo estaban Maya y la víctima Pero Maya es... Podrás preguntar por ella más tarde, amigo Ahora mismo tengo trabajo pendiente, que consiste en recoger pruebas El inspector Gamsho parece todo un profesional Aún así, hay alguna suspensión que sigue igual que siempre Causa de la muerte Entonces, al Dr. Grey le dispararon con una pistola, ¿no? Le dispararon en la frente Pero... ¿Pero? Pero también fue apuñalado en el pecho con un cuchillo Overkill ¿Un cuchillo? Tras ser apuñalado fue rematado con un disparo de pistola No, no me dices nada más, tío En fin, examinemos Aquí hay sangre ¡Oye, amigo! ¡No se puede tocar sin mi permiso! Solo estoy mirando ¡Ey! Si uno cree como ella, sospechosa de asesinato, debo ser muy cuidadoso Me temo que si quiero examinar esta sala Tendré que volver más tarde Vale Por cierto, si se lo estáis preguntando No Aunque en el quinto caso del episodio anterior Tuviéramos todas esas chuladas de alta tecnología CSI con Emma En este juego volvemos a no tenerlas Eso me cabreó bastante en su momento Porque yo de aquella no sabía que estos juegos eran un port De... De Game Boy Advance Yo pensaba que eran juegos de DS en sí Y cuando me compré el segundo Estaba convencidísimo de que iba a ser entero Como el quinto caso del último ¿Sabéis? Con... Rollo CSI Pero... No, no está Emma Así que no hay nada No Es que... Al ver eso La verdad es que me acordé de una parte importante Es una... Me estoy acordando demasiado de este capítulo Me gustaría ir un poco más a ciegas O sea, no me acuerdo de lo que tengo que hacer Pero me estoy acordando de lo que ocurrió En cualquier caso Sigue siendo interesante descubrirlo Porque la mitad de las cosas que pasaron aquí Sí que no las recordaba En fin Sala de meditación 19 de junio Mansión Faye Sala de meditación Oh, querida... ¿Eh? ¿Querida? Llega usted en el momento oportuno Oh, está Aquí se debe ser el vuelo Muy bien Presten atención Tú también, amigo Voy a ponerlos al tanto brevemente Ahora mismo parece que la investigación no terminará hasta muy tarde Oh, es una lástima Propongo que todos se queden a dormir aquí esta noche En la mansión Faye Vale Eso ha sido rápido Qué desastre Este día está siendo toda una locura Maya ha sido detenida Y se la ha llevado a la policía Y yo no creo que pueda dormir nada esta noche 20 de junio 802 Mansión Faye Sala de meditación Buena Supongo que he debido echar una cabezadita Espero que Maya esté bien Debo ir al centro de detención lo antes posible 20 de junio 10.34 Centro de detención Cuarto de las visitas Nick, Nick Yo... ¡Maya! ¿Qué voy a hacer? Nunca imaginé que ocurriría esto Tranquilízate, Maya Respira profundamente Ahora que lo pienso La primera vez que la vi Todo empezó aquí En este centro de detención Por fin Por fin nos vemos de nuevo y... No es culpa tuya Tú no lo hiciste No, yo... Fui yo Yo maté a esa persona Pero si no fuiste tú No lo mismo Podría haber sido yo Fui demasiado débil Y yo no pude controlar el poder del espíritu Así que... Todavía no quiero tratar el caso, pero... No necesitas ser amable conmigo Lo entiendo Oh... Que... Pobriña ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió exactamente en la cámara de canalización? Entré en la sala con el Dr. Gray Cerré la puerta Y me senté enfrente de él Sigue Cerramos los ojos Y comencé la canalización Esto da un poco de miedo Parece el principio de una película de terror Y eso es lo último que recuerdo ¿Qué? Cuando un espíritu entra en mi cuerpo Pierdo la conciencia ¿Entonces no recuerdas nada de nada? Cuando volví a mí Estaba en brazos de mi tía Y había sangre Por toda mi ropa Mmm No, pero... Recuerdo haber tenido un sueño ¿Un sueño? Sueño ¿Qué clase de sueño tuviste durante la canalización? No puedo recordarlo muy bien, pero... Estaba muerta Enterada en el suelo No podía moverme Y era insoportable Realmente sofocante Fue algo así Ya... Entiendo No sé qué decir en este momento También había un olor muy familiar ¿Bajo el suelo? Sí No puedo ubicarlo Pero sé que he olido eso mismo anteriormente Vale Háblame de la canalización Así que tú eres la maestra De la escuela de canalización Kurain O algo así En realidad la maestra actual es mi madre Pero como el título pasa de madres a hijas Suponiendo que... Supongo que algún día lo seré Pero mucha gente piensa que lo de la canalización no es real Que es una farsa Tú crees en nosotras, ¿no? Hombre, como que ya lo he visto Claro Porque lo he visto con mis propios ojos Cuando Maya está canalizando un espíritu No solo su voz Sino todo su cuerpo cambia de aspecto Es un fenómeno sobrenatural que ocurre todas las veces Esa vez también ocurrió El Dr. Gray dijo que quería llamar a la enfermera Seguro que el cuerpo de Maya tomó su aspecto Supongo que esta es toda la información que voy a conseguir hoy Volveré más tarde, Maya Mientras tanto asegúrate de prepararlo, ¿vale? ¿Eh? ¿Prepararlo? ¿A qué te refieres? Al documento en el que me solicitas que yo sea tu abogado, naturalmente Pero... ¿Pasa algo? ¿Estás seguro? Quiero decir que soy culpable, soy una asesina Nadie ha decidido eso aún Pero lo hice yo, yo maté a esa persona Con estas dos manos Ya basta, Maya Es un caso perdido Si me defiendes, seguro que pierdes ¡Ya basta! Ayúdame Rick, ayúdame, estoy asustada No te preocupes, lo haré ¿Cuándo es el juicio? Parece que mañana Como siempre, sin tiempo Muy bien, debo irme ¡Espera! Esta joya... Es una laja marina Es una moleta... Perdón Es una moleta mágica y siempre me ha protegido ¡Dáselo a Perly! Estoy segura de que ella te ayudará con sus padres espirituales Magatama recibido de Maya Y por fin sabéis a qué me refería con la Magatama En Zelda Skyward Sword Vale, vamos a hablar con... ¡Oh, tío! Dos horas de viaje ¡Qué pereza! Que te defienda otro 20 de junio El de Akurain Tengo que salvar a Maya Sea como sea Su vida está en peligro ¿Qué demonios pasó ayer en esa sala? Vale Me pregunto si seguirá en la senda sinuosa No tengo otro sitio al que ir Así que... Comprobémoslo 20 de junio Masión 6 Sala de meditación La sala de meditación ¡Meditación! Joder, no sé por qué no sé hablar de repente Acoge a los med... ¡A mediums de todas las edades! Apostaría que también a los aprendices Pero hoy está prácticamente desierta Supongo que causa del asesinato de ayer Eh... Con prácticamente No querrías decir totalmente Senda sinuosa 20 de junio Mansión Fey Senda sinuosa ¿Qué haría yo sin esas pequeñas capciones Que me dicen lo que ocurre? La pequeña Perl no anda hoy por aquí Quizá está en la escuela Volveré a mirar el incinerador Es un pequeño incinerador No creo que los camiones de basura Lleguen hasta un pueblo tan pequeño como este Así que cada familia tendrá que... Oh, ya lo leí ¿Escondieron algo en el jarro? No, no lo parece Pues vayamos a la habitación lateral 20 de junio Mansión Fey Habitación lateral Oh, hola O sea, ese tipo de ayer O sea, el dentista No, no Soy abogado Eso es Señor Smith, caballero Es Wright Es decir Que se equivoca Oh, vale Esto es un chiste en inglés It's Wright En plan Es cierto Es decir Que se equivoca Mi apellido es Wright Smith, Wright Bueno, o sea He insertado unas tres letras Por lo menos Creo que no lo pilla ¿Y qué hace aquí? Bueno, o sea Yo estudié esto De la parapsicología En la universidad Me lo contó ayer Y lo de la alergia Al sesamo también Lo que me gustaría saber Es por qué sigue aquí hoy Oh, así que se refería a eso O sea Debería haberle sido Un poco más clara ¿Dijo clara o claro? Lo siento Ha sido culpa mía No, no pasa nada O sea Es como Ya está ¿Por qué se ha quedado A mitad de la frase? Eso, eso O sea ¿De qué estábamos hablando? Y por eso Los estudiantes de universidad Tenemos mala fama Con el tema de las drogas Si Lota quiere volver A ver algún fenómeno Misterioso auténtico Aquí lo tiene Vale Hablemos con ella Y aunque no sé De qué servirá Y ni maini Entonces ¿Por qué sigue aquí? O sea Es que Hay tantas cosas Aquí hay tantas cosas Para estudiar ¿Cómo qué? Tipo el entrenamiento De los médiums O cómo era su poder espiritual No me imagino Después de todo Aquí está el meollo Así que O sea He preguntado Si podía quedarme por aquí O sea Un poco más Parece una persona Bastante despreocupada Al menos En la superficie Parece una persona Superficial Bastante despreocupada ¿Ha oído hablar del asesinato? O sea Es súper terrorífico Y lo hice con una sonrisa Tonta en mitad de la cara ¿Sabe algo sobre el asunto Que puede servir de ayuda? Me parece Que no está muy en contacto Con la realidad Ni mucho menos con esto La víctima La víctima En cuanto a la víctima El Dr. Gray No sé de quién me habla O sea Espere Creo que Me preguntó por él O sea Ayer, ¿no? Eso es Su reacción ayer Cuando pregunté fue El Dr. Gray Lo conocía, ¿verdad? No le conozco a ningún Dr. Gray ¿En serio? Eso no es lo mismo Que dijo el Dr. Gray ¿Eh? Bueno O sea Hace un montón de tiempo Fui su paciente Sí Me oculta algo Estoy convencido O sea ¿Ocurría algo? Sí Que me ocultas algo Lo acabo de decir Solo que para mis adentros ¿Hay algo en el cofre? ¿De dónde ha salido este baúl? Estoy seguro de que no estaba aquí anoche Parece un baúl para guardar ropa Pero es muy grande Para almacenar solo ropa Está casi vacío Excepto por unos cuantos trajes De canalización doblados Vale No había nada Entonces Volvamos a la senda sinuosa Ya que no tenemos otro sitio Al que ir En fin La sala de meditación Voy a ver si entrando En el coso de canalización Hay algo Cámara de canalización ¿Ya no está Gamsung? 20 de junio Mansión Fei Cámara de canalización Parece que el inspector Gamsung No está aquí hoy Debería aprovechar Y examinar esta sala a fondo Si tengo suerte Podría encontrar alguna pista ¡Ah! ¡Oh, señor White! Buenos días Voy a visitar a Maya la mística Y he pensado en llevarle algunos objetos Para que se sienta como en casa Un té tan amargo Que acartona la lengua Y unos increíbles Y grandes dulces de fresa Estoy seguro de que Maya le estará muy agradecida Llévele hamburguesas ¡Es Maya la mística, amable caballero! ¡Oh, qué mujer tan temible! ¡Oh, dulce Maya la mística! Pearl lloró constantemente por ella anoche Y yo también Sé que es importante para mí examinar este lugar Pero también debería hacerle algunas preguntas Ahora que puedo Ahora que tengo la oportunidad Me adelanté Hablar ¿Qué ocurrió? Me gustaría hacerle unas cuantas preguntas Acerca de lo que ocurrió ayer ¿Se refiere a su horrible tragedia? ¡No! Me refiero cuando no recibiste No te fastidia Ese hombre Me asesinó Así que Lo he matado ¿Maya? ¡Fuera de ahí! Por favor Déjenme a mí Vayan rápidamente A informar a la policía ¿Qué pasó en esa sala cuando me fui? No lo sé Tenía los ojos en blanco Bueno Primero golpeé a Maya la mística en la cabeza Para dejarle inconsciente ¿Correcto? No Porque la odio No te jode ¡Correcto! Luego ejecuté la técnica de escisión de espíritus ¿Técnica de escisión de espíritus? ¿Nojutsu? El espíritu de esa enfermera Estaba dentro del cuerpo de Maya la mística Usé la técnica para devolver el espíritu de la enfermera al otro mundo Me pregunto si este tipo de testimonio es admisible ante un tribunal Pearl ¿Qué tal está Pearl hoy? Señor Wright ¿Sí? En este mundo Pearl es mi posesión más preciada Comparada incluso con Maya la mística Pearl tiene poder para llegar a ser la maestra Eso es impresionante Hasta ahora se pensaba que las mujeres de la subfamilia eran inferiores Pero Pearl es diferente Su padre espiritual es grande Mayor que el de algunas de la familia principal Sí, Pearl es un prodigio de la canalización y el orgullo de la subfamilia Alguien tiene un trauma Alguien tiene un trauma Wow Ahora sí que está entusiasmada En cualquier caso Nuestro mundo es tan distinto al suyo Quizás sería mejor dejarlo, amable caballero ¿Dejarlo? ¿Dejar el qué? Cámara de canalización Por cierto, ¿qué es esta sala exactamente? ¿La cámara de canalización? Esta sala fue creada con el único propósito de evitar una tragedia como la de ayer Bien pensado, es una mierda ¿Qué quiere decir? A veces cuando un medium sin experiencia llama a un espíritu especialmente fuerte El espíritu puede enfadarse y revelarse Que fue lo que ocurrió ayer ¿Revelarse? ¿Pero cómo? Cuando un espíritu entra en el cuerpo de un medium Este pierde la voluntad Por decirlo de otra forma El espíritu toma prestado el cuerpo del medium Pero eso no es extremad... Perdón, eso no es extremadamente peligroso Un medium con experiencia no tiene ningún tipo de problema para controlar un espíritu Como si no tiene conciencia Pero Maya, quiero decir Maya la mística Era su primera canalización Por eso insistí en cerrar bien la puerta Sin embargo, nunca pensé que fuera a suponer un peligro para el cliente No, claro Supondría un peligro para muchos Pero no supondría un peligro para uno ¡Genio! Menos mal que una de nuestras reliquias no resultó dañada en este horrible incidente ¿A qué se refiere? ¿A ese biombo de allí son los escritos sagrados curén? Cuando con la urna sagrada curén son las posesiones más preciadas de esta aldea Si alguna vez me entero de que les ha ocurrido algo a cualquiera de ellos ¡Oh! ¡Qué atrocidad! ¡Qué raro que se preocupe por el biombo en un momento como este! Supongo que después de todo es algo más que un viejo biombo desvencijado Examinémoslo entonces A ver si lo que digo es que es un biombo desvencijado Es un biombo caro y bonito También parece bastante antiguo Parece tener una especie de texto sagrado escrito Pero no entiendo nada Esto es... ¡Un agujero! ¿Será de una bala? Biombo añadido al acta del juicio Bueno, creo que es la hora de partir Muy bien, salude a Maya de mi parte ¿Qué ha dicho? Quiero decir a Maya, a la mística Se lo diré Vale ¿Puedo examinar algo más? Porque esto tiene como un agujero Hay un hueco detrás del biombo Vale, ya he vuelto Me fui a poner una chaqueta que tenía frío Hay un hueco detrás del biombo La luz de las velas no llega allí detrás Así que está totalmente a oscuras Espero que no haya nadie escondido ahí detrás ¡Qué miedo! En fin Voy a ver esta sangre Y creo que me iré Aquí es donde se sienta el medium Supongo Hay cuatro unidades en el suelo La paja de los tatamis parece mojada Probablemente por la humedad del aire Da igual lo que haga Mis ojos siempre terminan en el charco de sangre del centro Sí, la verdad Debiste haber empezado por ahí Vale Me pregunto ¿Dónde estará Pearl? Porque le tengo que dar La magatama La alha ambarina, perdón Aunque esta sería alha esmeralda En todo caso Ah, ahora tengo calor ¡Qué rayos! Odio cuando la temperatura es en plan Sin chaqueta tienes frío Y con chaqueta tienes calor ¡Ah! Estúpido Tiempo Ah Pues voy a volver a la Esta Sinuosa A ver si está allí Senda sinuosa Y... ¡Sí! Venga 20 de junio Mansión Faye Senda sinuosa Ahí está ¡Ah! Me ha sorprendido ¿Qué tal estas hoy? Ah Supongo que no le apetece Una charla amistosa ¿No? Vuelve a tener algo en la mano Aún no se lo vio Morgan Parece lo mismo que llevaba ayer Vale Vamos a presentarle Lo que nos dio Maya Ah, sí Maya me dijo Que te diera esto ¡Hostia! ¡Ah! Tenemos un problema Si Morgan nos pilla Si seré el próximo En ser canalizado ¡Ja, ja, ja! La hice llorar Rayos ¡Eso es! ¡Eso es de Maya La Mística! ¿Eh? Ha hablado ¿Quién es usted? Soy Phoenix Wright Yo... Trabajaba con Maya ¿Trabajaba con Maya La Mística? ¿Usted? ¿Usted es el señor Nick ¿Verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Apuesto que sé de dónde Ha sacado lo de Nick Sé quién es Es... Es el... Amigo especial De Maya La Mística ¡Ja, ja, 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 ja! Y Bola todo en plan Sonrojándose ¿Qué, qué, cómo? ¡Asi que... ¡Claro! ¿Va a ayudar a Maya La Mística, verdad? Eso es lo que va a hacer, ¿no? En el fondo es igual que su prima Bueno, claro, sí ¡Oh, guau! Es como un bonito cuento de hadas Esa mirada entusiasmada que brilla en sus ojos Debe ser auténtico amor Es una romántica empedernida ¿Qué? ¿Cómo es posible que una niña consiga que me ponga rojo como un tomate? ¿Me da tanta envidia? ¡Oh, qué relación tan maravillosa! Espera, yo quiero decir nosotros las cosas, ¿no? Jeje, se nota que es una buena persona Muy bien, señor Nick Puede que sea pequeña, pero voy a ayudarle en todo lo que pueda Oh, qué linda Eh, hablar Y ahora no llores, por fin Eh, háblame de ti Pearl, ¿eres amiga de Maya? Me siento muy agradecida de que sea mi amiga, es tan guay Cuando sea mayor quiero ser como Maya la Mística Es todo un ejemplo para mí Caray, no sabía que Maya fuera tan... Normalmente cuando la gente no usa el título de Maya la Mística, me enfado un montón Oh, lo siento Pero si es usted el señor Nick, no pasa nada Porque, porque... Usted es especial para ella Me encanta Pero, ¿de dónde habrá sacado semejante idea? Por cierto, no quiere ser cotilla, pero... ¿A qué escuela de canalización pertenece? ¿Escuela de canalización? Sí, por ejemplo, yo estudio la técnica curaín Ah, ya entiendo No, 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 yo soy abogado, abogado ¿Abo...gado? Eso es ¿Eso tiene algo que ver con los mediums? Eh, no que yo sepa Espera, ¿quieres decir que no sabes lo que es un abogado? Lo siento, no tengo ni idea Maya dijo que Pearl no sabe mucho sobre el mundo exterior ¡Pero esto es basarse! El objeto que llevas ¿Qué es eso que tienes ahí, Pearl? Oh, ¿esto? Lo encontré ayer Si lo quieres, se lo doy Vale ¿Por qué no? Bueno, si quieres dármela de verdad Parece un niño de una tienda de juguetes, señor Nick No solo habla de forma refinada También se ría igual Llave negra añadida Señor Nick Sí, Pearls ¿Puedo llamarte así? Eres demasiado mona para llamarte solo Pearl ¡Uh, alerta! Huye, Pearl Claro, señor Nick ¿Seguro que puedo quedarme con este Magatama? Claro que sí Me dijo que te lo diera Pero no puedo aceptar algo así Lo único que debo hacer es cargar este Magatama con energía espiritual ¿Energía espiritual? Tome Seguro que le resultará muy útil ¿Qué quieres decir? Le permitirá ver los secretos de la gente ¿Ver los secretos de la gente? Sí Esta es una nueva dinámica que incluye este juego y que... Es muy buena, ya la veréis Si no le importa me gustaría acompañarle un ratito Y explicar el poder de la Magatama cuando vemos a alguien que culte un secreto Creo que sé quien oculta uno Pero no por mucho más tiempo Vale, habitación lateral 20 de junio Mansión Faye Habitación lateral Hola de nuevo Parece que no dejamos de encontrarnos ¡Oh, es una supermonada! O sea, ¿hay su hija? ¿Qué? ¡No! ¿Cuántos años cree que tengo? Sí, sería ridículo que Fenix... En fin Vale, voy a seguir La víctima Quería preguntarle por la víctima al Dr. Gray No lo conozco súper de nada ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Puede verlo, verdad, señor Nick? ¿Puede ver el candado en el corazón de esa persona? ¿Qué? Este es el poder de la Magatama ¡Ese es el poder de la Magatama! Solo usted puede ver esos psicocandados, señor Nick ¿Sicocandados? Cuanto más quiera alguien ocultar un secreto Más candados verá Si solo hay uno, creo que podrá abrirlo fácilmente ¿Abrirlo? ¿Pero cómo? ¡Adivina! Utilice la Magatama de Mayola Mística sobre esta persona Para eliminar el candado No tengo ni idea de lo que está hablando Pero... Supongo que habrá que intentarlo Pero debe tener cuidado, señor Nick Si comete un error, le perjudicará Si no posee la prueba necesaria Deberá tener el valor necesario para parar Bueno, hay que empezar de alguna forma Vamos a probar esto del psicocandado Eh... Pues supongo que será presentar y Magatama La verdad es que no me acuerdo Hace mucho que... Ahí estamos Bien, la víctima Inimini Creo que sabe quién es el Dr. Gray Ya se lo he dicho O sea, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? O sea, si está... Si está tan seguro ¿Dónde está su prueba? Aunque quizás nunca había visto al Dr. Gray en persona Creo que al menos podría haberlo conocido de forma indirecta O sea, ¿qué quiere decir con lo de forma indirecta? Debería demostrar que existió la posibilidad por ahora Hmm... Algo que muestre una posible conexión entre Inimini y el Dr. Gray La verdad es que estoy aquí un poco en plan... Venga, pero no tengo ni idea ¿Planos? No, atrás Ah... Eh... La negligencia Voy a una canalización Me la dice como si no lo supiera Universitaria Investigo para Psicología Vale, creo que no tengo todavía la prueba que me permite... Creo que todavía no tengo pruebas suficientes Debería investigar y reunir más pruebas antes de volver a intentarlo Es que aquí también hay barra de vida Y aunque nunca perdí Por lo que dijo Eh... Perls Casi de entender que moriré Si no lo hago bien Así que Creo que prefiero examinar un poco Antes de intentarlo Vale Vamos a ver si Vemos Alguna prueba que lo demuestre por ahí Bien Igual aquí consigo algo 20 de junio Mansión Faye Sala de meditación ¡Ey! ¡Eres tú, amigo! Apuesto que vas a ser su abogado Sí Oh... Lo lamento mucho, amigo Por una vez me encantaría estar de tu parte Inspector Gamshow Sí, pero no debía ir diciendo esas cosas ¡Ey! ¡Eres una niña muy guapa! No voy a hacerte nada De verdad Vaya, no sabía que Gamshow le gustasen los niños Debe ser porque jugué a Pokémon hace poco Pero no dejan de ocurrirse me barbaridades acerca de esos comentarios ¡Ya sé! Te voy a enseñar algo muy guay ¿Qué te parece esto? Es una pistola de verdad ¡Inspector Gamshow! ¿Qué te hace enseñándole algo tan peligroso? Oh, lo siento ¡Qué inconsciente! Por Dios ¿Cómo se te ocurre? En fin Culpabilidad de Maya ¿Qué se sabe sobre Maya y los cargos contra ella? No creo que puedas ganar, amigo Si nos referimos a las pruebas, tenemos varias ¿Tiene pruebas? Claro, amigo Esa fotografía con el pelo cardado declara... Esa fotografía con el pelo cardado declarará mañana Debe de referirse a Lota Por cierto Hablando de Lota Antes hice unas fotos bastante interesantes ¿Eh? ¿No te acuerdas? Hice varias fotos En la escena del crimen Las fotos interesantes de Lota Me pregunto qué habrá captado su cámara Además, ya deberías haberte dado cuenta, amigo Es imposible que otra persona, aparte de Maya Faye Haya podido hacerlo ¿Y ahora qué se supone que voy a decirle a Pearls? La víctima En cuanto al Dr. Grey La víctima no era súper famosa Pero la gente todavía se acuerda de él Su cara apareció en todos los programas de sucesos el año pasado Sí, lo sé Estuve ojeando varios periódicos el año pasado y... ¿Eh? ¿Eh? Juraría que yo recorté un artículo Pero debo de perderlo He debido de perderlo Estaré buscando sus bolsillos con lo grandes que son Además, parecía bastante interesante ¿No tendrás una copia, amigo? ¿Una copia de ese artículo? A lo mejor el Dr. Grey llevó una copia cuando fue a visitarme a la oficina Oh, eso sería bueno Voy a volver a la oficina En cuanto al juicio de Maya mañana Tengo dos noticias para usted, amigo ¿Dos? Pues sí Una mala y otra todavía peor ¿Cuál prefiero ir primero? Me da lo mismo No va a cambiar el hecho de que no me van a gustar nada Muy bien, amigo Bueno, el fiscal del caso va a ser Von Kame ¡Y cago en todo! ¿Qué? Von Karma ¿Qué? ¿Von Karma? ¿Qué? Manfred Von Karma Era un veterano fiscal Alguien imponente No perdió ningún caso en sus 40 años de carrera Y dijo un discípulo temible Nunca olvidaré el horrible regusto de toda la maldad que me hizo tragar Un momento Pero, Von Karma no fue sometido a un juicio y... Ahí es donde viene el caso de la otra mala noticia El Von Karma al que tendrás que enfrentarte mañana es su sucesor ¿Sucesor? Sucesor Entonces, ¿quién es el sucesor de Von Karma? Literalmente, amigo La hija del fiscal Von Karma Su hija se hizo fiscal muy joven a los 13 Y no ha perdido en un conjuicio Es lo que se llama un prodigio, amigo ¿Con qué su hija? ¡Un momento! ¿A los 13? ¿Su hija se hizo fiscal a la edad de 13 años? Es decir, un prodigio así Había oído hablar de ello Habría oído hablar de ello en alguna parte Oh, no, no La cría nació y creció en Alemania, amigo En ese país hay de todo Y es un buen lugar para desarrollar el talento de una persona Creo que el que hizo esto no sabe nada de Alemania O igual soy yo el que no sabe nada Porque no creo que allí pueda haber fiscales de 13 años Alemania, eh Probablemente por eso nunca había oído hablar de esa persona Aún así, basta con que alguien mencione el apellido Von Karma Para que se me venga la memoria aquel caso ¡Ya basta! ¡Supéralo, Fénix! Esa persona ya ha desaparecido Vale, entonces vayamos a buscar Eso que me decían ¿Dónde era? Primero el de Akurain Y luego mi despacho ¡Wow! Otro viaje de dos horas Más otro viaje de dos horas Voy a perder cuatro horas en esta tontería Buffet, Wright & Co ¡Qué rápido han pasado dos horas! ¡20 de junio! Buffet, Wright & Co Uff, parece que llevo fuera una eternidad Pero solo ha sido un día ¡Oh, eso es! ¿Dónde está el periódico que trajo el Dr. Gray el otro día? ¡Ah, aquí está! Justo sobre mi escritorio Esto es lo único que dejó Esto es lo único que dejó que va a servir de algo Estaba sobre el teléfono, además Vale, vamos a leerlo A ver si hay algo importante Hace un año, el 2 de mayo 14 pacientes murieron por Neglig Una enfermedad extraterrestre Ya sé que es negligencia En la clínica quirúrgica, Gray ¿Qué se supone que me ayuda esto? ¡Ya lo sabía! ¿Por qué no puedo leer más? ¿El 2 de mayo? Vale ¡Guay! Tengo la información que ya tenía ¡Yuhuu! Estaba esperando que me... En fin Voy a ver si me encuentro con alguien más Porque si no voy mal Voy a ver si le presento esto El Dr. Gray llevó esto el otro día a mi oficina y... ¡Ey! Es esa noticia La demanda por Negligencia Murieron 14 pacientes y fue un gran escándalo Sí, pero eso no es todo, amigo Fue peor después ¿Se refiere al accidente de coche en el que murió la enfermera? ¡Oh, un momento! Hoy he traído mi propio recorte Toma, amigo, es para ti Muy bien, gracias Qué extraño Primero no tenía nada y ahora tiene de sobra El recorte número 2 Vale, este será el que me sirva Nimi Maini Enfermera en la clínica Enfermera en la clín Kirur Grey Murió tras quedarse dormida al volante ¡Ini! Tengo que contarle una cosa Venga En realidad tengo que ir yo, así que qué más da Vale Hora de Magatama Presentar... Magatama, como acabo de decir Me encanta el sonido de las cadenas ahí moviéndose ¿Sobre qué estarán colocados? En fin Dejémoslo Nimi Maini Creo que sabe quién es el Dr. Grey Ya se lo he dicho O sea, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? O sea, ¿se está tan seguro dónde está su prueba? O que quizás nunca había visto al Dr. Grey en persona Creo que al menos podría haberlo conocido de forma indirecta O sea, ¿qué quiere decir con lo de forma indirecta? Debería demostrar que existió la posibilidad por ahora Algo que muestre una posible conexión Conexión, sí Conexión entre Nimi y el Dr. Grey ¡Toma ya! Eche un vistazo a este recorte de periódico O sea, ¿qué es? ¿Algo sobre un accidente? Lea el nombre de la víctima Mimimaini Mimimini ¿Eh? Maini es un apellido bastante raro, ¿no le parece? La señorita Mimimaini no será pariente de usted, ¿no? Así que se dan cuenta Ella era mi hermana mayor Lamento su pérdida Su hermana era enfermera Quizás en la clínica quirúrgica Grey Clínica quirúrgica Grey No creo que sea necesario decir que la clínica era de la víctima del Dr. Grey Y por ello conocí al Dr. Grey Lo conocí a través de su hermana ¡Ja! Adiós, candado Éxito al desbloquear Si perdéis algo de vida durante el desbloqueo Al desbloquear recuperáis un poco Pero no todo O sea, si estáis cerca del final Recuperáis creo que la mitad de lo que se perdió o algo así La verdad, no suelo perder tanta Pero una vez me pasó La víctima Dígame todo lo que sepa sobre el Dr. Grey Mi hermana era Mimi Maini Era, o sea, enfermera en la clínica del Dr. Grey Lo que yo pensaba Me enteré de que el Dr. Grey era, o sea, super explotador, rollo negrero Mi hermanita llegaba a casa siempre super agotada Porque tenía mollón de curro ¿Súper agotada? ¿Por eso se quedó dormida al volante? O sea, ese tipo explotaba tanto a mi hermanita Que al final se produjo un accidente ¿Aquel en el que murieron 14 pacientes por negligencia? Pues me gasté Creo que también fue culpa del Dr. Mi hermanita sufría mucha presión por su trabajo Y o sea, mollón de cosas Y eso es su moco y su muerte Oh, lo siento Bueno, o sea, ya está Es que ya le he contado mi historia como a todo el mundo Retiene ahora, señor Nick Así es como funciona un psicocandado Bueno, no pretendo cotillar en los corazones de otros A no ser que sea necesario Esta vez el candado era muy sencillo Pero más adelante se encontrará con gente menos dispuesta a rendirse No se olvide que este es un videojuego Si no tiene pruebas suficientes Tenga cuidado y para ese tiempo Vale Me queda algo más que hacer Ahora que lo pienso O sea No estaría de más tener más pruebas La verdad, porque el juicio es mañana Pero no tengo nada ¿Qué conseguía? Irá Cámara de canalización ¿Habrá cambiado algo aquí? No Pues No sé a qué otro sitio ir A ver Vamos a ver si yendo a la zona Ah, vale Aquí 20 de junio Aldea Curain Señor Nick ¿Hm? ¿Ocurre algo? Nunca he salido de la aldea Curain ¿En serio? Eso es Bastante asombroso ¿Va reunirse con Vaya la Mística, verdad? Saludera de mi parte, por favor Ey, espera Se ha ido corriendo Otra vez Bueno, ahora conozco el secreto de Innie Pero Sigo sin saber cómo voy a salvar a Maya Ni siquiera sé si debo entrar ahí con una sonrisa O con la cara seria Entra con una sonrisa Siempre la animarás Claro que Al no llevar nada bueno Quizás solo le hayas dado falsas esperanzas Sí, tienes razón Estás jodido El 20 de junio Centro de detención Cuarto de las visitas ¿Y ahora qué hago? Ya casi no tengo tiempo ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Podré salvarla? Lamento haberte hecho esperar ¿Eh? Debe ser Maya Hacía mucho tiempo No Fénix No sé quién es Porque está con el Esa voz Oh, ya sé quién es Bien ¡Ayuda! ¡Mía! A pesar de mi ausencia Parece que has aprendido a valértelas por ti mismo Mía Es la hermana mayor de Maya Y mi mentora Era una abogada de primera Pero en cierto caso Lo obligó a retirarse Fénix Eres un descorazonado Sin embargo Siempre que tengo problemas Viene a ayudarme Como ahora A través de Maya Claro Su espíritu regresa del otro mundo Y entra en el cuerpo de Maya Por unos instantes Fénix No puedes poner esa cara Delante de tu cliente No abogado Debes sonreír siempre Especialmente En las situaciones difíciles Mía No podrás sonreír al final Si no has sonreído Durante el resto del camino En cualquier caso La cara que tienes ahora No puedes mostrárselo a un cliente Lo sé Mi pelo no es lo suficientemente picudo Pero Así que cuéntamelo todo Debo suponer Que mi hermana Vuelve a estar metida En un problema muy serio Le he contado Todo lo que ha ocurrido Durante los dos últimos días Maya cerró los ojos Para concentrarse mejor Mientras lo escuchaba Ya veo Mía ¿Qué se supone Que debo hacer? Lo que un buen abogado Debe hacer en esta situación Está bastante claro ¿Y qué es? Dímelo por favor Cree en tus convicciones Y lucha por la total absolución De tu cliente Sí, ya Pero ¿Cómo? No culpable ¿Crees que Maya no es culpable? ¿Cómo puedes estar tan segura? Sé que no lo es Y te voy a dar una pista Sobre el motivo Dímelo directamente Es tu hermana Queremos salvarla ¿Sí? Los médiums No pueden soñar ¿No pueden soñar? Por lo que me dijiste Parece que Maya tuvo un sueño Durante la canalización Sí, dijo que sonó Que había muerto Y que estaba enterrada Bajo el suelo Pero eso es imposible Seguro que te ¿Qué te lo ha dicho? Al canalizar el espíritu Pero deja de ser crítica Tu hermana está En fin ¿En serio? Venga, muéstrame la llave De este caso La llave Muy bien Voy a enseñarle la llave Que obra en mi poder ¿Qué pasa con el rollo de la llave? ¿Será que en japonés Hay varios sinónimos en llave Y estaban jugando con eso? En fin La llave Guiño Que obra En este caso Es una llave Guiño Guiño Estoy guiñando Porque por lo visto No es obvio Mía, ¿habías visto esta llave anteriormente? Ah, ¿la llave? Es literalmente La llave para entender Todo lo que ha ocurrido En este caso ¿Esta llave? Fénix, atiende Ahora mismo esa llave Está en tu mano Sin embargo No debería Contradice los hechos ¿A qué se refiere? Estoy seguro De que esa llave Será la prueba Que mañana resolverá el caso Claro, si decía Que solo había una Y se la llevó adentro ¿Por qué después La tenía perros? Ya sabes todo lo que necesitas saber Ya sabes cuál es la llave del caso Con eso es suficiente Vale, cada vez que me pregunten algo Presentaré la llave Seguro que ganaremos Gracias, mía Pero, pero ¿Cómo voy a ganar mañana Sin saber quién fue El auténtico asesino? ¿Quién? ¿Quién pudo ser? En ese momento No lo sabía Pero ese día Iba a terminar Con un sorprendente giro En la situación Y cuando digo ese día Me refiero al día siguiente Porque es cuando Será muy bien Tú ¿Tú? ¿Por qué? ¿Mía? ¿Qué? ¿Pasa algo? Es verdad Solo yo puedo ver Los psicocatados Lo cual significa que Mía debe de saber algo Sobre el auténtico asesino Pero para que ella me oculte algo así En una situación como esta ¿Qué diablos ocurre aquí? Continuará Este caso me gusta Chao 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 Leans Chao Chao Chao